Este es un Nissan Maxima Este es un video pequeño del antes Este auto creo que ya lo habían trabajado antes Porque tiene bondo Este es el Corapanel El Bomper La puerta Tiene Scratch una puerta Las dos puertas Un Blank Esta es la parte de adentro Yo creo que lo habían arreglado una vez Pero hicieron una chambonada aquí Ok Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!